Posadaña Linda, Ramón Ayala. Uy, buenísimo. Y antes voy a hacer una poesía también de Ramón que se llama Los Gurises. Ah, qué bueno. Que pinta la geografía de esa región de nuestro país, de Posadas, y de los chicos sobre todo. Buenísimo. Cuando la tarde se aroma con las flores del crepúsculo y va la bajada vieja dando tumbos hacia el río, levanta la gurizada su algarabía de pájaros encendiendo las casonas de gritos y risotadas y el color de los chivatos amaca su vieja ira sobre los vidrios cuando la tarde se aroma con las flores del crepús. Bata Bolí, siete años, flecha de luz en los ojos, corre con los diarios apretados bajo el brazo, llevando a la voz del mundo por el cielo de Posadas. María Pucú ya siente caminar la primavera en las chuzas de su pelo y en sus ojos tiene un duende que se mira en sus caderas, igual es que la roja tierra cuando la fecunda el tiempo. Cuanto el hongo, toro manso, japonilia, satanás, sucios de arena y caracha vienen llegando del río, azote del rancherío por la siesta vegetal. Una ñamambuía amarillento soltaba el pelo arruinado, uno la cara llorosa, otro la piel arañada. Mandando viracambotas casi sobre la ribera, la gurizada hace rueda para ver cómo termina, mientras el ojo del cielo contempla lleno de asombro esos gurises de plomo estallando sobre el clima. Cuatro ranchos más abajo descalzan las piedras grandes, entre dos latas de agua viene canilla boí. Lleva un rumor en la sangre que no la deja vivir, dice que cuando crezca construirá para su madre un rancho nuevo y sin hambre, sin el dolor de las lágrimas que llevan las lavanderas a volcar en las riberas del viejo río sin fin. Un largo tren de madera a un costado de las vías, ranchos y ranchos y ranchos con un capitán de arena. Y cien chimeneas torrucidas para quemar la miseria con el humo del trabajo. Cuando la tarde se aroma con el humo del trabajo. Y me fui por la bajada vieja donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. El corazón y el corazón me esperaba el río, acariciándome el corazón río. Río mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Mosa de mielita, pequeña, fio de emburrulla, te llevo en la sangre con tu misterio. Tu soledad vengo de otra tierra, de otros caminos, 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 que eres río, de otros caminos, de otros caminos, que eres ríos, los ojos mansos, tu perpita río, 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 mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir que tienes mi tierra roja que todas partes te llevo que por más que ande caminos me sigues con tu misterio que tienes mi tierra roja con tus noches enlujadas tus mujeres, tus gurises cerro azul y cantelaria y el grito de los hacheros brotando por las picadas que tienes mi tierra roja que me va doliéndola la barranca de los pescadores la canoa y el cama brotan el perfume que la noche enciende mi posada llena de azar todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar río río, 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 mío, mío,ami famil también sueños Dame que quiero vivir río, 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 mío, 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 dame sueños, dame que quiero vivir. Doctor Jorge Brown, que bien escuchado de Ramón Ayala, Posadeña Linda y los Ulises.